Prisiones en el mundo hay muchísimas, y es que desde su creación, estos recintos han sido un aporte prácticamente imprescindible para la humanidad, por mucho que duela decirlo. En el mundo, algunas prisiones son más seguras y temidas que otras, pero de lejos, ninguna se compara con la prisión de Bang Kwan. Ubicada en la provincia de Nozamburi, Tailandia, nos encontramos con la prisión de Bang Kwan, un recinto que debe su apodo la cárcel del infierno, debido a la manera en que ésta tiene para operar. Detrás de sus paredes se alojan tanto reclusos nacionales como extranjeros que tengan altas condenas que, en lo normal, suelen oscilar por encima de los 25 años de cárcel. Además, es bien sabido que de entre toda la caterva de reclusos de la más baja calaña que tienen, al menos el 10% de los mismos posee pena de muerte. Aunque eso, eso sería ser un afortunado dentro de la prisión de Bang Kwan. Entre algunas de las prácticas tan salvajes que se emplean dentro de la prisión, está la de aún hacer uso de una bola de hierro atada al tobillo, cosa que se abolió hace años por considerarse inhumano, aunque eso no es un disusorio lo suficientemente potente para esta prisión. Hay rumores que bresan acerca de que, a los reclusos que poseen pena de muerte, se les hace usar bolas de hierro soldadas, a fin de que las mantengan por toda su vida o bueno. Lo que quede de éstas. El trato inhumano es otra cosa que está a la orden del día para las docenas de cientos de guardias que resguardan día a día las 24 horas, los 7 días de la semana a la prisión. Aquellos que lleguen allí ya no son dignos de ser considerados actos para tratos humanos. Es por esto que se les trata como si de animales fueran. Se les asigna además un número a fin de deshumanizarlos aún más, dándoles a entender que tampoco son dignos de un nombre dentro de la prisión. Las torturas psicológicas no acaban allí, ya que a esto se les suman las prácticas que constan de estímulos negativos nocturnos. Estos van desde ruidos muy fuertes hasta cualquier otra clase de molestia que sirva para así perturbar el sueño de los reclusos, amén de tenerlos siempre en un estado muy desgastado para ser todavía más fáciles de controlar. En otros países, la Cárdel sería duramente criticada tanto por sus organizaciones nacionales como por internacionales, sobre su trato poco ético o moralmente inhumano a los reclusos. Sin embargo, al ser de un país como lo es la India, Banquan, tiene digamos un escudo protector. Un manto que ocasiona que así como otros crímenes igualmente atroces o peores que ocurren en países no pertenecientes al primer mundo sean ignorados, eso es lo que hace que, pese a tener prácticas mucho más brutales que la prisión de Guantánamo, sea mucho menos conocida que la misma. La prisión cuenta con gran cantidad de prácticas que ayudan a mantener el orden dentro de los muros, cada una más salvaje y inhumana que la otra, pero… Y si te contara que hay una práctica que supera todo lo visto hasta ahora, una práctica que nuevamente hará uso de la popular frase, la realidad supera la ficción, una práctica que atará a creer que seguramente te hablo de una cárcel salida de alguna película, de un libro, de una serie, de un cómico o un anime, pero no, lo que vas a escuchar es completamente real y se dice, es la piedra angular del gran éxito de la prisión. Dentro de ésta, se maneja todo en gran medida bajo la ley del más fuerte. ¿Cómo funciona? Sencillo. Tal cual como en el reino animal. Aquí los reclusos se los hace vivir en un estado de salvajismo extremo. Empieza por la privación del sueño, como ya tratamos en el punto anterior. Esto se hace para inducir al prisionero en un estado de paranoia y estrés constante. Se pasa a abusos físicos donde aquí la prisión tiene para regalar, pero aquí el abuso principal se centraría en el uso perpetuo de la bola del hierro en el tobillo. Y finalmente, pasamos al último castigo, la distribución de agua y comida en escasas cantidades. Suena bobo, lo sé. Muy probablemente lo estés escuchando y piensas, ¿qué tiene eso de salvaje? Hay naciones que pasan por eso. Y es cierto, la diferencia es que las personas inocentes en esos estados de precariedad no se ven en las demás condiciones a las que están constantemente azotados los reclusos de Ban Kwan. Al verse en esa situación, los reclusos empiezan a asumir que aquello más que una cárcel, se trata del infierno. Un sitio donde son ellos o los demás por lo que recurren a sus instintos más primitivos de supervivencia y hacen lo que sea para conseguir al menos el agua y la comida tan preciada que necesitan. ¿En qué se traduce esto? Simple. Ban Kwan es una de las prisiones más seguras del mundo por la sencilla razón de que, aquel que entre sus muros, muy probablemente no salga con vida de allí. Es así como el método más grande para la seguridad demostró no ser sofisticados sistemas de vigilancia, sino la propia ley de la naturaleza. Si las personas de la localidad donde queda ubicada Ban Kwan nunca han protestado, es por una sencilla razón. En el fondo, todos saben que Ban Kwan es muy eficiente en su trabajo. Mantener encerrada la más baja escoria es y brindarle servicios que a la larga no haga sino empobrecer a su nación. Sea como sea, una cosa es segura. Hoy aprenderás que los métodos antiguos son siempre los mejores. Si el vídeo te gustó, recuerda dejarle like, suscríbete y activa la campanita para así estar al pendiente de todo lo que hacemos, para seguir trayéndote más contenido de calidad. Sin más que decir, nos vemos pronto. Pronto.